¿Qué es la necesidad? No soluciona nada. Por el contrario, muchas veces lo va a empeorar. ¿Qué hacer cuando experimentamos que hace falta algo? Que hay crisis de algo. El Evangelio de este día nos da una pauta. Jesús dice, la miez es mucha, los obreros son pocos. Pidan al dueño de la miez para que mande más operarios a su miez. Fíjense en este detalle. La necesidad sentida al darse cuenta de una crisis, eso va junto a la oración realizada. Es la propuesta que nos hace Jesús. Cuando experimentemos una necesidad de vocaciones, una necesidad en la familia, una necesidad en mi vida, que esa misma necesidad me impulse a orar. No a criticar, no a lamentarme, no a quejarme, sino que mi reacción sea, Señor te pido por esto. Esa es la recomendación que hoy nos hace Jesús en el Evangelio de este día. Ante la falta de operarios, ante la falta de operarios. Orar. Pedirle al dueño de la miez. O cuando andamos buscando urgentemente a un sacerdote para un funeral, para una unción de enfermos, y lastimosamente el sacerdote no les puede atender, a veces hasta nos alejamos de la iglesia. Pero la actitud correcta nos la da el Evangelio de este día. Ante la crisis, orar. Pedirle al dueño de la miez que mande más operarios a su miez. Y así, cuando experimentamos la necesidad de los sacerdotes, cuando vemos que hacen falta cristianos, en vez de criticar, ora. Cuando vemos que hacen falta buenos políticos, más que criticar, insultar, preocúpate por ser un buen ciudadano y de orarle al Señor. Ante una crisis económica igual, poner nuestra confianza en el Señor. Necesidad y oración deben ir juntas. Ese es el mensaje del Evangelio de este día. Lamentarse no cambia nada. Pero poner esa situación en manos de Dios, eso lo cambia todo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día. Soy el Padre Santo.